El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV. El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV. No hay ninguna duda, no te creas que hiciste la gran heroica, Cristian Benitez, Cristian Benitez que da la orden, Mustachi que toma carrera, Mustachi, Mustachi, gol, gol. La pelota le va quedando mal al hombre de la Ferrer, pero igual tocaba con Fleita, parecía que tenía un conejito adentro la pelota, no va a parar nunca, Sánchez. Sánchez, pelota para Milibia, a Milibia, a Milibia que arremató, gol. Gol. Charrua. A Milibia, sobre los seis minutos y medio, un potente remate de derecha. La perdida, el número cinco, el pelotazo largo ahora, en profundidad por derecha, corre Matías Fernández que no va a llegar. Y penal, y claro, y claro, y claro. Penal para la Ferrer. Ahí va el número 16, Fernández, gol de Deportivo La Ferrer, dos para Córdoba, uno para la visita. A Milibia, lo pateó bien también, se adelantó Mar, Mustachi, la pelota que se fue abriendo, la va a correr por aquel costado. A Milibia, el rechazo lo va a recibir Vela, al arco Vela. Vela que arremató, se estrelló en el ángulo. Vela que le hacía señas para que haga en el cambio. Pelota que va a tener días, días que la va a tocar para que se vaya a Milibia. Ahí se tiene que ir, vamos a Milibia, esta no la puede perder, a Milibia al lado del palo. Increíble, cuando dijo el árbitro que no va más. Primer triunfo Central Córdoba, peleado, luchado, pero sirve mucho por todo lo que pasó este Central Córdoba. Ganó bien, aunque sufriendo dos a uno. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV LOS TV LOS TV ¡Gracias!